Y esta es cumbia con sabor a mermelada y no que no Llevo marcado en mi sangre el color de tus besos Llevo grabado en mi mente todos tus recuerdos Como quisiera mirarte y vivir los momentos Que acontecieron de caricias, de amor y de mil sueños Llevas marcado en tu cuerpo todas mis caricias Llevas en tu pelo negro el olor de la brisa Como quisiera mirarte y vivir los momentos Que acontecieron de caricias, de amor y de mil sueños Quisiera verte una vez más Quisiera amarte es la verdad Quisiera todo una vez más Pero hoy te vas Quisiera verte una vez más Quisiera amarte es la verdad Quisiera todo una vez más Pero hoy te vas Sonora Mermelada Y no que no Llevo marcado en mi sangre el color de tus besos Llevo tu almohada bordada por todos tus sueños Tengo impregnada en tu toalla el olor de tu cuerpo El intercambio de caricias, de amor y de mil sueños Quisiera amarte es la verdad Quisiera verte una vez más Quisiera amarte es la verdad Quisiera todo una vez más Pero hoy te vas Quisiera verte una vez más Quisiera amarte es la verdad Quisiera todo una vez más Pero hoy te vas Quisiera verte una vez más Quisiera amarte es la verdad Quisiera todo una vez más Pero hoy te vas Sonora Mermelada No que no Dudo que te olvides de los besos que te di